Como todas las semanas tenemos el segmento de Mascotas y Más con nuestro querido doctor médico veterinario Noel Martínez quien viene a abordar siempre temas de mucha importancia para tus mascotas. A propósito que el verano ya está a la vuelta de la esquina, trae recomendaciones de cómo cuidar a tus mascotas en este verano 2024. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Súper contento y definitivamente el verano lo tenemos encima. Ya. Después de ver ese video espectacular de Viva la Vida y disfruté muchísimo viéndolo ahorita. Ah, sí, así vimos, así vimos. Disfruté muchísimo, espero que ustedes también en casita lo hayan disfrutado. Ahora, lo único que faltó en el video y que se hizo, ahí está la productora todavía, me va a escuchar. ¿Qué faltó? Un perrito. ¿Verdad? Una mascota faltó en el video. Yo ofrecí. Sí, punto clave. Por favor, la producción, Pablito, ¿cómo se llama la que produjo el video que estaba aquí ahorita? Sí, Cintia. Cintia, que me escuchen, otra vez llaman al doctor. Doctor, mire, yo les consigo la raza que quieran. Sí, yo tengo una, ¿eh? Sí, ahí está la fronita. La fronita. La fronita, sí, claro. La fronita, sí, claro. La fronita está ahorita. Claro. Hasta outfit le hubiera comprado a la fronita. Todo, ahí todo con coloritos, con colores así, pasteles, sí, eso es lo único, pero ahí todo es espectacular. No hay verano sin mascota. Y definitivamente, hoy las mascotas, o sea, en este tiempo ya las mascotas no se quedan en casa. ¿No? La gente va a la playa y se lleva a la mascota a la playa. Disfruta con la mascota en la playa. Pero para eso hay recomendaciones que usted debe de apuntar, por favor, antes de ir a la playa, que ya nos va a tocar en una semanita, estar visitando ahí las playas de Cochumil, San Juan del Sur. Pon el olla, paso caballo, ay no, ya, ya quiero, ya me dio calor, quiero tirarme mi pescado frito a la tipitapa con tostones y arroz, qué rico, ay. Bueno, hablemos de mascota que ya me dio hambre. Entonces, mira, las personas viajan con su mascota a la playa. Yo les invito a todos los hoteles de playa que por favor abran su mentecita y creen los espacios pet friendly, por favor. Hay hoteles que no van a recibir personas porque las personas no van con su mascota. Por supuesto, estimada Franceli, solo me indica ahorita que tenemos una noticia muy importante. Que espere los especiales de verano y ahí, ahí va la mascota. Franceli San Duval se va a encontrar también con una mascota, pero no va a aplicar después. Sí, de hecho, tuvimos una oportunidad de visitar un lugar en las playas del sur que es pet friendly. Entonces, yo creo que eso es algo que deben venir implementando los negocios. Porque como vos mismo lo dijiste, las mascotas son parte de la familia. Por ejemplo, yo quiero disfrutar del verano, quiero ir a una playa con mi perrita y mi perrita solo vive conmigo. Exactamente. Entonces, ¿con quién voy a dejar a mi perrita? La nueva generación. Ah, me pusieron a la doctora Laura, esa es una amiga de Colombia. Las nuevas generaciones. Un ejemplo, yo tengo un hijo. Mi hijo actualmente no vive conmigo, pero yo vivo con siete perros. O sea, soy yo y siete perros y un gato. Pero te llevas a los siete perros. No, no me lo llevas a los siete. Ando con el gran danés, me llevo a uno o dos, no me voy a llevar a los siete. Pero, ¿me entiendes? Y las nuevas generaciones, todos los que vienen detrás de mil, que tienen menos de 36 años, pues ya deciden o no tener hijo o tienen como hijo una mascota. Y entonces lo andan a todos lados. Es muy común, inclusive, que la gente salga de vacaciones fuera del país con la mascota. Con la mascota. No la dejan por ningún lado. Por ningún lado. Entonces, primera recomendación. Antes de ir a la playa, usted debe revisar la cartilla de su mascota, la cartilla de vacunación. Porque en nuestro país, independientemente de la playa donde nosotros podamos ir, siempre hay perros playeros, le llamo yo. Son perros, digamos, que serían aquí en la capital, perros callejeros de la zona. Generalmente no tienen ningún control, pueden andar con pulgas, garrapatas. Y algunos, inclusive, pueden ser portadores de algunas enfermedades como distemper, como parvovirus. Y si vas a la playa y tu mascota no está protegida contra el distemper y contra el parvovirus, recordemos que los perros son sociales. Vos soltás a tu perro en la playa, salir a relacionar con los otros perros, y ahí se puede contaminar. Entonces, la primera recomendación, si la vacuna de su mascota no es tan actualizada, pasar actualizando la vacuna de su mascota. Doctor, algo que pasa también cuando llevamos a las mascotas a la playa, suele suceder que se llenan de pulgas y garrapatas. Y es que, mira, con las altas temperaturas que está registrando todo el país, y más en las zonas costeras, o sea, toda la zona donde nosotros disfrutamos mucho de la playa, entonces, la proliferación de pulgas y garrapatas está en su máxima expresión. Hay muchísima y por todos lados. Un dato curioso, por si usted no lo sabía, la garrapata y la pulga se esconden debajo de la arena, y pueden soportar altas temperaturas. Entonces, yo llevo a mi mascota a la playa y no está protegida contra pulgas, cuando la mascota vuelva, va a venir llenísima de pulgas y garrapatas. ¿Qué es lo que recomendamos? Pasar por la veterinaria hoy y comprarle productos antipulgas. Y lo voy a decir, mire, muy sincero aquí, collares, pipetas, champú, jabón, talcos, spray, no funcionan. Así lo voy a decir. Y las casas comerciales que me están viendo, pues bueno, no funcionan, no funcionan. ¿Qué sí funciona? Y esto aquí nadie me está pagando, y lo voy a decir así clarito, nadie me paga. Es un consejo para que su mascota esté libre de pulgas y garrapatas. Entonces, ¿qué sí funciona? Las pastillas antipulgas y garrapatas. Ahora en el mercado hay como siete u ocho marcas. La marca que usted elija, todas funcionan, porque todas son derivadas de una molécula que se llama isoxasolina, y una familia de insecticidas que se llama isoxasolina. Esa sí funciona. Todo lo demás, por favor no bote la plata porque no le va a funcionar. Y también es inmediato la función de estas pastillas, porque se la da y al día siguiente ya tienen secas todas las garrapatas. Exactamente, actúa de forma inmediata. Un dato a aclarar, las pastillas no son repelentes. Lo primero, las pastillas no son... No significa que no se le va a subir. No significa que no le van a picar, o sea, pero la que le pique, se muere. Así de sencillo. Pero siempre he tenido una curiosidad respecto a esto. Estamos protegiendo de que la mascota no se llene de pulgas y garrapatas, pero sí le va a picar, sí le puede transmitir una enfermedad. Entonces lo importante es evitar exponer a las mascotas a esto, o sea, llevarlas a la playa para que estén ahí con vos. Sí, mira, es que todavía no hay, y así lo voy a decir, a pesar que la publicidad y el marketing diga otra cosa. Todavía no hay, todavía no hay un producto efectivo como repelente. Hay unos collares que dicen que son repelentes, y lo voy a decir así entre comillas. Hay pipetas que dicen que son repelentes, entre comillas. Ninguno de esos sirve, no sirve. La marca que usted elija, no sirve. Entonces, esa misma pregunta me la han hecho, doctor, pero si me la van a picar las pulgas y la garrapata, ¿se puede enfermar? Sí. Lamentablemente la respuesta es sí. Las pastillas no protegen contra las enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas. A largo plazo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo siempre recomiendo la pastilla que protege por más tiempo. La que protege por más tiempo, tres meses. O sea, no existe la pastilla del año, no existe la pastilla de los seis meses, no existe. Tres meses la que protege por más tiempo. Esa, ¿por qué es la que más recomiendo? Porque en el ambiente donde se mantenga tu mascota no va a haber reproducción de garrapata porque le picaron y se murieron sin poner huevo y sin poderse reproducir. Entonces, probablemente la gente aquí es donde se crea la falsa idea que dice es que me la protege por un año. No, sino que simplemente no había garrapata en el ambiente. De mí no estés hablando. Sí. Entonces, no había garrapata en el ambiente y eso hizo de que no le vieras ninguna pulga ni garrapata a tu mascota. Por ejemplo, entonces ahorita que yo voy a ir a la playa en esta Semana Santa, ya le cubro lo que tenía que cubrir la pastilla, entonces le doy la pastilla. ¿Qué te ocurre decir? Es que me cubre el problema de me voy a ir a la playa. No, el ambiente de la playa está lleno de pulgas y garrapata. Déjale la pastilla. Si ya se le pasaron los tres meses y usted le da la tres meses, vuélvesela a dar. Si le da la del mes, déjela por favor. Ahora, y no solo la playa, la gente que disfruta el verano en la Laguna de Apoyo, lleno de garrapata. La gente que disfruta el verano en San Jorge, lleno de garrapata. Los ríos, lleno de garrapata. Las montañas, todo está lleno de garrapata. Mire, por favor, háganme caso porque ya después recibo, después de la Semana Santa, aquellos perros llenísimos y me dicen, ay doctor, solo fui a tal lugar. Y bueno, ya sabía que te iba a pasar esto. Dele la pastilla. Esa es la segunda recomendación. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces vos antes de ir a la playa? ¿Qué alistas? ¿Para mi mascota? No, para vos, para vos. Para mí, bueno, mi traje de baño. Mi traje de baño. Mi agua. Mi paulita. Bloqueador. Bloqueador solar. Mi ropa, obviamente. Mi ropa. Mi chinela, mi gorra. Mi sombría. Sombría. Esas cosas. Tu toalla. Mi novio. Sí, al novio. Sí, lo alista. Entonces, la mascota antes de ir a la playa debe llevarle su maletita. ¿Por qué? Porque debe llevar la mascota. Apunte muy bien que debe contener la maleta playera para nuestra mascota. Sus dos comederos. O sea, el recipiente para agua y el recipiente para comida. Debe llevar su toalla. Si tu mascota es blanca y es red nose, o sea, que la naracita no la tiene negra, sino cafecita, tienes que llevar bloqueador para tu mascota. Si tu mascota es pelo corto y es orejas parada y es blanca, debes de llevar bloqueador para tu mascota. ¿Hay bloqueador para mascotas? Entonces, es el mismo que nosotros utilizamos. Entonces, bloqueador solar. Y se le debe llevar bloqueador en la naricita y en la punta de las orejas, porque tienden a padecer de un cáncer que se llama carcinoma de células escamosas, porque es inducido por los rayos UV. Y cuando lo llevamos a la playa hay demasiada exposición al sol. Y todos los animales blancos, blancos están más propensos a que les dé eso. Con la naricita blanca. Porque mi perrita es blanca, pero tiene su nariz negra. Entonces, esa no necesita. Pero hay unos que son red nose. La raza pitbull tiene muchísimos red nose. Entonces, esos hay que ponerle bloqueador. También, no le debemos de comer el pescado a la tipitapa que nos vamos a comer en Pocho Mil. La estima. Debemos de comer, si quiere llevar algo especial, su latita, su bolsita de comida, pero usted se almuerza su pescado y el perro le da su propia comida. Si no, va a terminar en una diarrea, en una emergencia veterinaria y no queremos que eso suceda. Hidratarlos. Agua es fundamental siempre. Y cuando la mascota se mete a la playa y después sale, se mete el agua del mar y después sale, hay que enjuagarla. Porque si no, se le irrita toda la piel y secarla muy bien con su pollita. ¿Cómo hidratarle sus patitas, sus huellitas? Entonces, no es necesario. No. No es necesario. Hidratación por vía oral. Hidratación por vía oral. Usted está comiendo y usted póngale en su comedero, en su panita, su agüita freja para que esté bebiendo constantemente la mascota. Doctor, ¿contactos, ubicación? Nos pueden visitar en el Centro Médico Veterinario. Estamos ubicados en Altamira, donde fue la Vicky 30 barras arriba. Nos pueden llamar al 22272576 o si quieren refrescar a su mascota en la pelu de Cleo, con muchísimo gusto. A propósito, iba a mencionar eso porque es bonito que los perros, en el próximo podemos hablar de los looks que pueden utilizar los perros del verano. Exactamente, la pelu de Cleo. Entonces, ¿qué es lo que la pelu de Cleo queda? De los semáforos de la Vicky, dos y media cuadra hacia abajo, Plaza Santrini, módulo 1. Cita directa en peluquería 86-8474-15. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana para abordar estos temas del interés de nuestros amigos televidentes. Así que ya saben, cuiden a sus mascotas, disfruten el verano, llévense a su mascota a la playa porque también son parte de la familia y tienen que disfrutar el verano. ¡Gracias!